Buen día familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como os habéis dado cuenta, hace unos cuantos días que no subo vídeos, pero es que no me encuentro muy bien. Estoy entre resfriada, dolor en el cuerpo... ¿Sabéis de esas semanas que no puedes contigo? Pues esta semana es así, no puedo conmigo. Entonces no me encuentro con fuerzas de hacer un vídeo bonito, un vídeo largo. Tengo cositas para enseñaros que me han traído de Japón, pero, bueno, son cuatro cositas, cuatro, nada, mascarillas y eso. Y las quería probar con vosotros, hacer varios clips, pero no tengo fuerza, chicas. No puedo. Como siga así la cosa, voy a tener que cerrar el canal porque no puedo llevar una continuidad y eso pues me cabrea mucho y me pone más nerviosa y me hundo más, ¿vale? Hasta que no sepan lo que tengo del por qué y todo eso. Todas las analíticas han salido perfectas, la aspirometría ha salido perfecta, o sea, todo me ha salido perfecto, pero yo no me encuentro bien. Y aparte es que, bueno, me he resfriado estos días que ha venido el fresquito que a mí tanto me encanta, bueno, pues he sido un poco valiente y he salido, pues nada, en manga corta cuando todo el mundo llevaba chaquetas y yo decía, qué locos, van con chaqueta, con lo bien que se está así. Estoy tomando el cafetito. Y bueno, pues estoy resfriada. No sé si el viernes podré hacer, espero que sí, podré hacer un directo, pero ahora mismo ya os digo, ponérmelo delante de la cámara, arreglarme un poquito para salir en cámara y todo eso me resulta imposible. O sea, no, ahora me volvería a meter en la cama, ya he sacado a Nina, pero bueno, tengo cosas que hacer en casa, así que esto es un poco mierda porque tú te planteas hacer unas cosas y no sabes si al día siguiente pues te vas a levantar bien o no. Así que, qué bueno, chicas, lo que os digo, que ahora tengo el día 21, tengo hora, me han mandado con reumatología, no sé. Bueno, primero me tengo que hacer otra analítica porque pide otras cosas diferentes a la última analítica que me hicieron. Entonces, pues bueno, el 21 me harán la analítica y supongo que ya para julio me darán hora para ver que me mire este doctor o esta doctora, no sé quién es, porque es la primera vez que me mandan ahí. Así que, chicas, si no veis vídeos, es que ya os digo, no me encuentro bien. No me gustaría cerrar el canal porque yo me lo paso muy bien, muy divertido, ya que di el paso de empezarlo, pero sí que encuentro que no puedo ser constante porque hay días que me levanto con una fuerza tremenda y hay otros días que no puedo con mi alma. Y eso pues me hunde un poquillo, me quedo un poquito más hundida, ¿no? Porque no me veo, no me veo que soy yo, no me veo con mis fuerzas de siempre y no es que yo, a ver, no es que yo esté mal de estar depre o no, pero me entristece encontrarme así, entonces, y que no sepan todavía qué es lo que me hace sentir así. Y bueno, es que me duele todo, como si me hubiera pasado un camión de la basura por encima o me hubieran metido dentro y me hubieran triturado, pues lo mismo. Así que, bueno, disculparme de verdad por no subir vídeos, espero que la semana que viene tenga ya una semana buena y los pueda hacer. Así que, muchas gracias por estar ahí, por esperarme, que os quiero muchísimo. Hasta luego.